¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, estimados amigos Omniblucianos? El día de hoy salimos a hacer algunas compras y también a recibir algunos obsequios. Quiero comentar que recientemente el maestro, escultor y pintor, José Luis Rueda, nos hizo el favor de regalarnos unas pinturas del grupo Omnibluciano, como esta que tengo aquí en esta parte, nada más que buen trabajo del maestro Rueda. Del maestro Rueda y de estas pinturas mandamos a hacer unas playeras, unas playeras que les vamos a enseñar en este momento. Estas playeras se hicieron a partir de los diseños del maestro José Luis Rueda. Ahí está la playera, ahí está, esta es la parte de enfrente y en la parte posterior está el buen amigo Dani. También hicimos otras playeras, aquí están, esta es la parte frontal y esta es la parte posterior de la playera. Compramos una Fender Highway 1, una Blacky, nos fuimos a Bolívar a curiosear y de pura suerte encontramos una Estrato. Vean nada más, qué belleza de Estrato compramos hoy. Así que ha sido un buen día para el grupo Omnibus. Queremos agradecerle puntualmente al maestro José Luis Rueda por ese obsequio de esas pinturas de Omnibus. Las playeras, los nuevos modelos, pues ya los tenemos listos. Ya saben que en Omnibus no vendemos ni boletos, no vendemos CDs, no vendemos playeras. Encabezamos un proyecto, Futuras y Fines del Lucro, pero si tú quieres tu CD o si quieres tu playera, pues ya sabes que lo único que tienes que hacer es comunicarse con nosotros y te mandamos tu playera, te mandamos tu CD. Y por favor estén pendientes por nuestro concierto del mes de abril. Está ya próximo, les vamos a dar la fecha en la que nos vamos a volver a encontrar después del éxito de Plaza Loreto, después del éxito del arzobispado. Y en abril esperamos que salga la entrevista en Televisa con nuestro buen amigo Cucholo y nuestro concierto. Reciban un saludo cordial y un fuerte abrazo donde quiera que estén. Nos despedimos mi buen amigo Dani, nuestro productor, ahí está el Dani, ahí está el Dani, nuestro productor, el señor Alfredo Ávila, que es el que nos produce todos estos videos. Yo soy Juan Ávila y en nombre de todos los que tocamos y participamos en Omnibus les damos las gracias por todo su apoyo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.